El 10 de diciembre se recuerda a la patrona y alcaldesa perpetua de Mérida, de quien se sabe que ya para el año 350 tenía amplia veneración en la Hispania, siendo glorificada a mediados del siglo IV por el poeta Prudencio, y a fines del mismo siglo por el doctor San Agustín. Eulalia nace el año 292 en la ciudad de Augusta Emerita, la Roma de la Hispania. La niña consagró su virginidad a Jesús alrededor de los ocho años de edad, momento en que prometió aspirar al cielo y guardar intacta su virginidad, para lo cual despreció las joyas y las ricas vestimentas, que le correspondían como hija de nobles, las cuales regalaba a los pobres y enfermos en la ciudad. Era una joven de carácter serio, modesta en el andar, de modo que sus padres la describían como una anciana en el cuerpo de una niña. Pero cuando Eulalia cumplió los doce años apareció el decreto del emperador diocleciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo, y obligando bajo pena de muerte a todos los magistrados y cónsules del imperio el hacer apostatar de la fe del Cristo. Sólo se salvaban de la muerte o el encarcelamiento de por vida a aquellos que se arrodillaban y ofrecían ofrendas a los dioses del panteón romano. Pero Eulalia, participante activa de la Iglesia Católica de Emerita y conocedora de las ejemplares vidas de heroínas de la fe, como Cecilia en Roma, Lucía en Siracusa, Ágata en Catania, entre otras tantas que le otorgaron el coraje para desafiar el poder de Roma. Su madre, sabiendo que la bella y piadosa joven corría grave riesgo, escapó con ella a su cazona en el campo. Pero una noche, agobiada por la triste situación de aquel retiro obligado, burló a la servidumbre y escapó del palacete, caminando toda la noche las varias millas que la separaban de la capital. Era la primera semana de diciembre del año 304, y el poeta Prudencio lo relata de esta forma, a pocos años de la muerte de la Santa. De madrugada, antes de la salida del sol, llegó a la ciudad de Augusta Emerita, la valerosa e insigne niña de catorce años Eulalia, quien se hizo paso en medio de los lectores en el tribunal, desafiando a los magistrados, «Decidme pues, ¿qué furia es esa que os mueve a hacer perder las almas, a adorar a los ídolos y negar al único y verdadero Dios, creador de todas las cosas? Pues si buscáis cristianos, aquí me tenéis a mí, yo, soy enemiga de vuestros dioses, y me presento dispuesta a pisotearlos, con la boca y el corazón confieso al Dios verdadero. Sus ídolos Isis, Apolo, Venus y aún los mismos Maximiano y Diocles, son nada. Son sólo obra de la imaginación y la mano de los hombres. No te detengas, pues, Sayón, quema, corta, divide estos mis miembros, cosa fácil será el romper un vaso frágil, pero mi alma no morirá, mas se recreará en el jardín celestial bajo la luz de mi Dios y Señor. Por ello como mis hermanas y hermanos, no temo al dolor». El pretor de Aciano quien escuchó el desafío de esta niña, ordenó furioso, «Líctor, apresad a esta temeraria, cubridla en suplicios para que así sepa que hay dioses patrios, y que no es cosa van a la autoridad del César quien manda. Y dirigiéndose a Eulalia, la reprende, mas, antes de que mueras, atrevida rapazuela, quiero convencerte de tu locura en lo que me es posible. Mira cuántos goces puedes disfrutar, qué honor puedes recibir de un matrimonio digno de tu cuna. Tu casa, deshecha en lágrimas, te reclama, gimiendo se encuentra en tus nobles padres, puesto que vas a caer, tan tiernecita, en vísperas de esponsales y de bodas. ¿O es que no te importan las pompas doradas de un lecho ni el venerable amor de tus ancianos padres, a quienes con tu obstinada temeridad vas a quitar la vida? Mirad insensata, los instrumentos del suplicio, o te cortarán la cabeza con la espada, o te despedazarán las fieras, o se te echará al fuego, y los tuyos te llorarán entre grandes lamentos, mientras tú te revolverás entre tus propias cenizas. ¿Qué te cuesta, di, queréis evitar todo esto? Pues yo, tengo el poder para perdonarte. Pero Eulalia absorta en la oración y en silencio, arrebatada de indignación, escupió al rostro del pretor, y arrojó al suelo los ídolos que tenía delante de sí, y de un puntapié echó a rodar la torta sacrifical puesta sobre los incensarios. Inmediatamente dos verdugos se aprestaron a desgarrar sus tiernos pechos y los garfios abrieron sus virginales costados hasta llegar a los huesos, mientras Eulalia tranquilamente contaba sus heridas. La santa clamaba al Señor sin lágrimas ni sollozos, He aquí que escriben tu nombre en mi cuerpo. ¡Cuán agradable es leer estas letras, que señalan, oh Cristo, tus victorias! La misma púrpura de mi sangre exprimida habla de tu santo nombre. Y tan abstraída estaba la mártir en su oración, que el dolor atroz que debían causarle aquellos tormentos pasaba totalmente desapercibido, a pesar de que sus miembros, regados con su sangre, bañaban de continuo la piel con nuevos borboteos calientes. Ante aquella intrepidez, los esbirros se dispusieron a aplicarle el último tormento, mas no se contentaron con propinarla a azotes que la desgarraran fieramente la piel, que sería poco, sino que la aplicaron por todas partes, al estómago, a los flancos, a chones encendidos. Pero, así que la oscura y brillante cabellera que se deslizaba ondulante por el cuello, se desparramaba suelta por los hombros para cubrir su pudibunda castidad. Y la mártir tocó el chisporroteo de las teas, la llama crepitante cubrió su rostro, nutriéndose de la abundante cabellera, envolviéndola por completo. La doncella, deseosa de morir, se inclinó hacia la llamarada y la sorbió con su boca, y, he aquí que de su boca salió, rauda, algo como una paloma más blanca que la nieve, que, hendiendo el espacio, tomó el camino hacia el cielo, era el alma de Eulalia, blanca y dulce como la leche, ágil e incontaminada. Así lo vieron estupefactos y dieron de ello testimonio el verdugo y el mismo lictor al huir aterrorizados y arrepentidos. La Virgen torció delicadamente el cuello a la salida del alma, apagose el fuego de la hoguera, y, por fin expiró. El 10 de diciembre del año 304. Desde el cielo cayó una nevazón que cubrió el foro, y el cuerpo despedazado de Eulalia, vestido sólo con la mantilla blanca de nieve. Los cristianos de Mérida rescatan el cuerpo de la heroica niña que con su muerte acababa de dar tan espléndido testimonio de la fe. Embalsamarían delicadamente su cuerpo y le darían sepultura en aquel mismo lugar donde años más tarde se levantó una espléndida basílica, cuyo mármol bruñido iluminaba con cebadores resplandores sus atrios, donde los resplandecientes techos brillaban, con áureos artesonados y los papimentos de mármol jaspeados daban al peregrino la sensación de pasear en un prado en que se entremezclaban y combinaban las rosas con las demás flores. El epílogo dado por el poeta, dice, cortad, vírgenes y donceles, amapolas púrpuras, azafranes encendidos, para llenar de flores los canastillos. Ofreced, alegres jóvenes, estos presentes, que yo, en medio del coro también quiero llevar una corona en estrofas de poesía, biliajada, pero alegre y festiva. Así conviene venerar los huesos que yacen bajo este altar, ella la insigne y pura Eulalia, quien estando a los pies de Dios, ve todo esto e intercede, benévola, por nosotros. Tal fue la conmoción que causó el martirio de Santa Eulalia de Mérida, que hacia el año 360 fue incluida en la más completa lista de mártires de la Iglesia Católica, el Martiroloium Romano, en donde se la recuerda con la frase, el 10 de diciembre, se conmemora a Santa Eulalia, virgen y mártir de España, muerta por proclamar su fe en Jesucristo.